Corte informativo Notimex La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abre nuevas áreas de oportunidad que no se abordaron cuando se concretó hace más de 20 años, por lo que el objetivo es que dicho mecanismo brinde condiciones favorables y positivas que beneficien a todas las partes, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. La Cónsul de México en San Antonio, Reina Torres Mendíbil, confirmó que eran mexicanos la mayoría de las 10 víctimas fatales y varios sobrevivientes del incidente provocado por sofocamiento en un camión de carga este fin de semana en Texas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Hillary se mantiene en categoría 1 en la escala Zaffir-Simpson, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste, paralelo a las costas nacionales. Sus desprendimientos nubosos favorecen el potencial de tormentas muy fuertes con puntuales intensas en Michoacán y tormentas fuertes y muy fuertes con granizadas en Jalisco, Colima y Guerrero. El FMI mejoró el pronóstico de crecimiento de México para este año a 1.9, dos décimas más arriba del pronóstico del pasado abril en que lo había fijado en 1.7%. El actor de teatro y televisión Luis Jimeno, quien destacó por su participación en reconocidas telenovelas como El Vuelo del Águila, Los Parientes Pobres y María Mercedes, entre otras, falleció este lunes en la Ciudad de México a los 90 años. J.K. Rowling, la exitosa autora de Harry Potter, irrumpe nuevamente en el mercado editorial en español con tres de sus libros más celebrados en inglés, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, los cuentos de Beedle, El Bardo y Quidditch a través de los tiempos. El atacante mexicano Javier Chicharito Hernández se dijo feliz por el hecho de regresar a la Liga Premier de Inglaterra, luego de firmar contrato con el club de fútbol West Ham, competencia a la que calificó como la mejor del mundo.